Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina María Adrián desde Lomas del Ávila en el municipio Sucre escribe a micondominio.com Elías. En estos momentos no puedo pagar los montos completos del condominio. Pero puedo ir abonando. Te consultan Elías. Me pudiera orientar si eso es posible. ¿Qué responde Elías Santana? Claro María, primero te felicito. Eres una vecina consciente que está preguntando, que está manifestando la voluntad de pago, la de colaborar. Pero en este momento tus condiciones económicas no te permiten estar al día en el 100%. Tú ve abonando. Lo más importante es que converses con tu junta de condominio. Le hagas saber tu situación. Le expliques y manifiestes claramente esa voluntad de pago. Y mes a mes, según sean tus ingresos, vas cubriendo los meses anteriores. Eso sí, María, considera la posibilidad de buscar otra actividad económica, una actividad económica complementaria o de reconvertirte, hacerte más productiva. No solamente para estar al día al 100% en el condominio, sino también para que mantengas y quizás en tiempos de crisis puedas elevar tu nivel de calidad de vida. Qué bueno que estás en disposición de pagar. Lo que hay es que generar más fondos para pagar al 100%, María. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.